El PRD no tiene una postura intransigente. Nosotros no nos opusimos a estas magistradas por oponernos, como te lo mencioné hace un rato. Lo único que exigimos es que se cumpla el Pacto de Estado por la Justicia, la consulta ciudadana, el tamiz que se estableció a través de ese pacto, para lograr tener magistrados que actúan con independencia. Y lo que más llama la atención en este momento es la pretensión, en todo caso, del presidente Varela, dado el resultado de los dos nombramientos anteriores con la señora Russo y el señor Sedalice, y el criterio independiente con el que han actuado, es que Juan Carlos Varela pretendiera tener mandaderos, gente que cumpla con su voluntad y no que actúen con un criterio independiente. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.